Fícasela, fícasela, hombre, claro, tanto tiempo cantándole. Bueno, pues, a la Chiu Club y José Blue Finger, muchas gracias. Muchas gracias, porque he ganado dinero con tu canción. Fícasela, 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 fícasela. Mientras saltaba del puente con el corazón destrozado. En el fondo confiaba en que podría salir a nado. Y como coño iba a saber que el río se había secado. Fue un error, fue un error. Fue un error, fue un error. Fue un error, fue un error. Fue un error. Fue un error. Pero fue por amor y ya está. Fue un error, madre mía, qué dolor. Me rompí siete cotillas y también el esternón. Tengo el corazón roto y un desgarro en el escanto. Mira cómo me has dejado jornudo y a palear. Y ya está. Y va al cine. Y va al cine. Al señor de los anillos. Y va al cine. Y va al cine. Y va al cine. No hay de más. Si te parece divertido, te aseguro que yo no me río. Vienes a verme con tu novio, pero yo no quiero hacer un... ¡Río! Devuélveme el radiocaseo y el disco de los dos que escribo. ¡Fue un error! 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 Fue un error. 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 ¡Gracias!